Hola, un abrazo a las personas, a la gente de Colombia. Estamos felices de que estaremos por allá muy pronto visitando a nuestra comunidad Siervos de Cristo Vivo, donde tenemos presencia de comunidad. Llegaremos el 30 de este mes de abril a Barranquilla, de ahí cruzaremos a Santa Marta, luego a Valle de Upar, terminando en Medellín. Será unos días de mucha bendición, desde el 30 de este mes hasta el 10 de mayo, anunciando la buena nueva de Cristo Jesús nuestro Señor, orando por los enfermos y anunciando esta gloriosa bendición que hemos recibido de ser rescatado por el Señor. No te pierdas esta bendición, tú eres especial para nosotros y para Dios. Ven a recibir tu bendición, porque quien pide, recibe. Que Dios te bendiga. Te habla Roberto Ramírez, ahí estaremos estos días compartiendo contigo.